Como reza la canción de María Conchita, una noche de copas, una noche loca y ahora la policía de Miami está buscando una mujer sospechosa de haber drogado a un hombre y haberle robado más de 600 mil dólares en joyas. La mujer quedó eso sí plenamente captada en cámara. De pronto usted la puede reconocer. ¿Cómo lo hizo? Nuestra colega Diana Montaño se nos une y nos cuenta los detalles de esta historia. Diana. Así es, Mario. Lamentablemente ha vuelto a ocurrir. Un hombre, como bien dices, invita a una mujer a pasar un rato alegre en su casa y esta se lleva 600 mil dólares en joyas. La diferencia en este caso es que la imagen es demasiado clara y es muy probable que usted pueda ayudar a resolver este caso. ¿Conocen a esta mujer? Observen bien sus facciones en este video y fotografías dadas por la policía de Miami que la buscan por supuestamente robarse más de 600 mil dólares en joyas. En el momento en que se grabó este video era las 5.30 de la mañana del 8 de mayo cuando un hombre cuya imagen ha sido protegida la llevó a su apartamento ubicado en este lujoso edificio en Miami. La víctima en este caso, el hombre estaba en un club o un restaurante local, estaba comiendo y compartiendo con esta muchacha. Él entonces la invita a su apartamento que queda en la 8 calle y la primera avenida de la ciudad de Miami. Cuando se ven videos de que ellos se montan en el elevador, suben al apartamento de la víctima. Cuando llegan al apartamento de la víctima, la muchacha ofrece hacerle un trago. La pareja se conoció en este bar llamado The Dirty Rabbit en Miami. El hombre le invitó a seguir la fiesta en su casa. Ella coge dos vasos desechables, hace el trago de ella, le hace el trago de él, él empieza a tomarse su trago y solo después de haber tomado dos o tres poquiticos, el hombre se queda dormido. Cuando el hombre se levantó alrededor de la una de la tarde, se encontró con varias sorpresas. Su caja fuerte estaba abierta, sus relojes Rolex, los brazaletes y otras joyas de gran valor desaparecidas y por supuesto la chica se había esfumado. Ella sale con los dos vasos desechables en la mano, eso es como para mantener el ADN de ella y el vaso de él que tenía las drogas que ella le puso allá adentro. La joven se llevó dos relojes Rolex, uno Rainbow y un dweller con diamantes, lentes Cartier, brazaletes y muchas joyas de gran valor. Por eso no hay seguridad en ninguna parte, ni aquí en la calle, ni en la casa, ni en los centros nocturnos, ninguna parte hay seguridad. Bueno, estúpido él, que se lo dejó robar. Asegúrese de que sea usted el que sirva las bebidas. Soy Diana Montaño, seguimos con más. Si usted ha encontrado un animalito tratando de pasar la carretera y quiere ser un buen samaritano, cuidado, porque mire cómo terminó esto. El momento en que un automóvil... ¡Gracias! ¡Gracias!